Hola, soy Medion Leonardo y te voy a contar el resumen de una sesión que tiene mucho que ver con el título. El título es de no estar en los últimos momentos de una persona. Bueno, la consultante pide por su suegra. Al principio el espíritu de esta suegra fallecida se presenta como una mujer que le dice le pido disculpas y ¿sabes por qué? Al principio no la quería nada, pero nada, nada, nada. Le hacía la vida imposible. Pero ella terminó siendo como una hija. Decirle por favor que yo tenía cáncer. Ella me cuidó más que una hija y más que todos los parientes juntos. Pero no pudo estar en mis últimos momentos. Me fue a ver un día antes como todos los días al hospital y me dijo mañana vengo. Cuando ella se fue la tuvieron que llamar a su casa porque yo había fallecido. Y le dice no hay ningún problema. Esto es normal entre los humanos. No cargues con esa culpa. Como verán, por lo menos lo que me pasa a mí en muchas de mis sesiones, los espíritus nos tratan de sacar de esa culpa. Desde el lado mediúnico le ha servido a la consultante para saber que hizo las cosas bien y que vaya cerrando ese círculo. Esto no implica de que la consultante no quiera tener algún día, que más que siempre lo recomiendo, algún tipo de ayuda emocional, psicólogo. Pero bueno, esa ha sido la sesión. A veces, como enseñó a los espíritus, cargamos con demasiadas culpas que a veces no están así. Muchas gracias. Si quieren comentar este video, proponer algún tema, tanto en el post o por privado, sean bien recibidos. Muchas gracias. 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 Gracias.